¡Ey! Esto es lo que tenemos en este momento Y tenemos también los materiales para mejorar ya la choza de Jaimal 2 Y también la de Edad Que además, la de Edad nos va a permitir continuar con su historia Y hoy pues es probable que nos lleguemos a por los Ani, ¿vale? No sé qué haremos exactamente Tengo por aquí un punto Pero el punto este de momento yo creo que se va a quedar aquí Sí, porque bajar el añorcaer me da igual Y ver las plantas y los sacos con la visión La verdad es que también me da igual Pasando, pasando un poco de todo esto Por aquí vais a ver también el tema de la creación Que he mejorado bastantes, bastantes cosas Y ahora mismo solo me quedan dos cosas por mejorar Una es los fragmentos de piedra ¿Para qué me faltan? Piedra del sur rara No he encontrado mucha Es piedra del sur Yo estaba buscando roca de... Polvo de roca del sur Es lo que estaba buscando yo Y no, es piedra del sur rara Bueno, pues nada, pues eso Y aquí para el cinturón de bombas he conseguido la piel de jabalí Pero he estado un rato buscando peces Y no he encontrado peces Espero poder encontrarlos durante este episodio Si no, pues... Ya lo tendré a buscar para el siguiente Lo que vamos a conseguir hoy también es el arco doble Nos hace falta la choza de Jaima al 2 Pero lo que son los materiales los tenemos Así que nada, como tenemos también los materiales Para que la choza de Jaima esté al 2 Pues fácil, ¿no? Fácil, mejoramos esto Y... Y ya está Y es lo primero que vamos a hacer Coger la choza de Jaima y mejorarla al 2 Que por cierto, habéis visto por ahí que tenemos una visión con Jaima Ahora hablaremos con ella Que por cierto, también me ha salido en el mapa Un mamut de estos de... De las cacerías estas nuevas, ¿no? De... De animales super tochos Venga, vamos a hablar con... Mira, vamos a hacer... Antes de hablar con Jaima Vamos a hacer el arco doble Que parece que no hay que mejorarlo en nada Solo hay que construirlo Así que nada, ahí está Arco doble, que a ver ¿Qué hace esto? Pues te tira dos flechas Sí, no tiene... No tiene mucho más, ¿no? Vale, no puedo verlo desde aquí Para ver cuánto alcance tiene y tal Ahora lo veremos La gran bestia Tenemos una misión Vale, tenemos una misión nueva Y aquí tenemos el mamut que decía Que hacería mamut colmillo sangriento A ver No sé si yo voy a conseguir algo aquí Poner ahí especial Cráneo del mamut colmillo sangriento Vamos a conseguir el cráneo de este mamut Quiere decir que lo vamos a matar Y que no lo vamos a poder tomar Porque de hecho ya veis que no podemos tomar animales Ahí no podemos tomar mamuts Si puedo tomar animales Pero no mamuts En fin, bueno Viendo lo que te da de recompensa especial Pues entiendo que lo vamos a tener que matar Pero bueno, ya lo veremos eso Con Jaima pues tenemos una misión más Uno de los cazadores de Jaima Para acabar con un poderoso mamut No sé si este mamut es el mismo que este Ni idea Vamos a continuar Vamos a buscar a Da Da está aquí metido Vamos a ir con Da Y vamos a mejorar su choza al 2 Lo que nos va a desbloquear Más historia de Da Es por aquí, ¿no? ¿Hola? Me estoy perdiendo No sé por dónde me he metido Por aquí no es Por aquí no es Me he pasado Ah, vale, es que hay dos caminos Está este de la derecha Que te da una salida Y está este de aquí Vale, que es el que te lleva choza de da Queda este aquí fuera ¿Qué pasa? Bueno, puedo hablar con él Pero no voy a hablar No hay nada que hablar Y aquí tenemos la mejora ¿Vale? He tenido que conseguir pieles De animales raros De ciervos De rinoferontes Y para las cosas de creación No sé si alguna piel rara También he tenido que conseguir Pero bueno He tenido que jugar bastante ¿Vale? Para ir mejorando las cosas Y bueno Estamos bien Porque realmente ya solo me quedan Mejorar las chozas de De rosina, ¿no? O como se llame El isila este que va a venir Vale 3.000 de experiencia Y continuar la historia de Da Es lo que tenemos ¿Qué pasa Da? ¿Qué pasa? competitions ¿Qué pasa? Lo que tenemos que preocupamos Partiu ? ¿Qué pasa Es que Lo hace No L' Temunción Desde Las прибeren U, Swasar, Juan, Urus, Salguaya. Estamos teniendo ahora conflictos también con los sicilas, pero es que los sudan con los sicilas también tienen conflictos entre ellos. Vamos a hablar ahora con Tinsai, a ver qué nos cuenta. Ya que estamos aquí, vamos a ver cuál es el siguiente paso. ¡Gracias! 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 ¡Salen lo que me falta! ¡Gracias! 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 Masudam, ¿dónde estáis? ¿Tengo visión de cazador? No, no tengo visión de cazador No soy un cazador, soy un maúr Los cazaderos son los sudam Que nos están atacando Venga, vámonos No queda ninguno ahí, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, tío Con más ritmo Necesitamos un poco más de ritmo aquí Uf, ahí se puede liar, ¿eh? Ahí se puede liar, gorda Vamos por aquí Equipo, equipo, vamos por aquí Venga, equipo Por ahí también puede haber una caída interesante Voy a intentar bordear No creo que muera con la caída, pero... O sí O sí, ¿eh? No te creas, hay unos pinchos ahí Esto es una trampa Es una trampa muy interesante la que han preparado los sudam, la verdad Mira, han aparecido dos ahí de la nada A ver si van muriendo Hola, ¿qué tal? ¿Podéis morir? Hola, ¿qué tal? Moré No sé cómo van de salud Hay uno que está ya... Fuf, está a mitad, ¿eh? Hay uno ahí que está a mitad y que no me gusta nada No me gusta nada que esté tan flojo Es que a ver, tío, somos seis Y ir repartiendo los años, ¿sabes? Somos seis magots ahora mismo Y yo realmente puedo recibir lo que quiera Que me voy a recuperar Vale Lo del hogar seguro y tal está muy bien Pero es que ahora mismo estoy perdido No sé por dónde que es Bueno, en el momento vamos a ir matando Udán Pero por aquí no parece que sea Por aquí no parece que sea Equipo, yo creo que es por ahí Claro, claro Tiene que ser por aquí, por el otro lado no hay nada Vale, estos están muertos Llamada, vamos a hacer una llamada por aquí Uf, hay uno que está a un cuarto de vida, tío Pero quedan más sudan ahí todavía Tío ¿Pero queréis matar lo que sois seis magots? Bueno, cinco Cinco de magots son cinco, tío Todavía no han muerto estos Todavía no han muerto estos Mira ya, tío Ya, por favor No, no, espérate que me muero yo Pues no sé que me estaba haciendo daño a mí ¿Ya? Venga, continuamos Por favor, que me hagan un punto de control Y que en ese punto de control se guarden con la vida entera Porque si se guarda con la vida que tienen ahora mismo Podemos tener un problema Venga, llamada de reunión Venid para acá A ver Ahí vienen, ¿no? Viene uno, dos Uno, dos No dice aquí que tenga que hacer llamada de reunión Así que yo sigo Realmente es mejor que se queden atrás Hostias Vale Ahí, ahí Ahora he cagado He visto la trampa pero he tirado He tirado de guardia Lo que iba a decir que Creo que es incluso mejor que se queden atrás Creo que es incluso mejor que se queden atrás Porque así no reciben daño Y yo me puedo regenerar en la salud Ellos no Y si uno de ellos muere Ya está bien ahí Que tienen que llegar los cinco vivos Si uno de ellos muere Pues tendré que volver a empezar Desde el último punto de control Y no me amanece Venga, Odan Hasta luego ¿Cuánto es? Golpea ahí, golpea ahí, tío Golpea ahí Vale Vamos por aquí Adiós Tenemos habilidades Me ha dado dos puntos de habilidad Perfecto Hay un oso ahí El oso El oso podría ayudarme ¿Qué está haciendo el oso? ¿Qué está haciendo el oso? Es que no sé si el oso está atacando a los mamuts A los UBAM No lo sé Tío Este está muy bajo de vida ¿Qué estás haciendo para estar tan bajo de vida? Pues que está yendo a saco Y lo están calentando Vale, está muy bien que vayas a saco No, no, no está muy bien No No, es que no No está bien, no está bien, tío No vayas a saco No vayas a saco Que nadie te quiera muerto Me voy Aquí dice que me llevo a los mamuts A un lugar seguro Me lo llevo Llamada de reunión Llamada de reunión Y en cuanto venga uno Y me quite ese mensaje De llamada de reunión Yo sigo Porque así Evito que reciban daños Que yo no casi he muerto, tío Joder Con lo de dejar atrás a la manada Venga, tío Venid aquí Hay uno allí Percibísimo, eh Llamad, llamad Llamad a ver si viene Me va a tocar volver Para recoger a ese inútil Oye, tío Pedazo de inútil ¿Quieres venir para acá, crack? Tío Que no te enteras Que no estoy abandonando La zona de misión Que estoy viniendo a recoger a este Que no se entera Que no se entera Es que no sé Si me puedo ir sin él Yo por mí me iba, eh El problema es que Creo que no me puedo ir Tío Ese mamut Me está tocando los huevos Voy a tirar Vale Voy a tirar Me dice algo de la manada En principio no me dice nada De la manada Si me dice algo, pues Habrá que volver a por este Me están tirando veneno En serio Desde aquí no podemos atacar, eh Vale, vale, vale Era el final Era el final, ¿no? O tengo que repetir Porque se ha quedado el otro atrás No, pues no No tengo nada claro, eh Vale, sí, sí, sí Y ahora que hago encerrado ¿Nos han atrapado o qué? Pues parece que sí Que nos han atrapado Vale, voy a hacer lo que me dicen, eh Dice aquí libera a los mamuts Paso de matar a Udán Porque yo no sé Si aquí van a salir 300 Udán Así que yo voy a liberar A los mamuts No hay que protegerlos Simplemente hay que liberarlos Simplemente hay que liberarlos Vale, van tres Aquí hay otro más Son cuatro Y nos queda el último Que está aquí Vale Vale, supongo que nos han atrapado Con los venenos estos Que tienen aquí ¿Y ahora qué? Escapa de la fortaleza Vale, perdón Vale, vámonos Vámonos Venga, parece que me entero subida Por favor, dejadme pasar Por favor, dejadme pasar Por favor, dejadme pasar Dejadme pasar Me hacéis pasar Le he hecho daño yo a ese ahora Creo Es que tampoco tengo yo claro Si yo puedo hacerle daño, tío Si yo le puedo hacerle daño Es... Considero que es un error Es realista Pero... Es que es complicado Es complicado No atacar a... A otros mamuts Que hay por aquí Anda, mira Aquí tenemos al resto ¿Esto que son los padres o qué? No sé quiénes son Vale, pero hemos acabado Sí Hemos acabado Ahí está Muy bien Vale Pues ahí está Esto de los mamuts Bueno El rezagado ese Pues al final No ha molestado mucho Nos han dejado terminar Con él quedándose ahí atrás Y hemos tenido uno A punto de morir Pero no ha muerto Lo hemos hecho a la primera No sé si es la primera vez Yo creo que es la primera vez Que hacemos una visión de estas del mamut A la primera Bien Pues ahí Tenemos eso Supongo que la historia del mamut Continúa Ah, pues no, eh Ah, no ¿Este era el final del mamut o qué? Parece que este era el final del mamut Bueno, pues Pues si era el final Pues Bonito final Vamos a dejarlo ahí Llevamos 20 minutos episodio ¿Deberíamos meternos aquí? Sí, no Yo creo que en 10 minutos Podríamos Hacer ese Ese fuerte Isila Y podríamos Rescatar Bueno Rescatar Barra Secuestrar A este A este Isila Para que nos salga Para que nos salga Las bombas De fuego Bombas de fuego Es lo que hace este Este hombre Aquí hay un homenado de Isa Trae Trae por acá Que me la llevo Y nos vamos a ir hasta allí Vale, son 500 metros Eh, vale El tigre de dientes de sable Es que está muerto No, ahora pasa nada Lo reanimamos y ya está Vente para acá Me voy a montar en él Y nos vamos a ir directos Al Al fuerte Nos vamos a ir directos al fuerte ¿Voy a hacer el fuerte con este tío? Pues Pues yo creo que sí Podríamos usar el jaguar O el jaguar negro Que es incluso mejor No sé Ahora veré Ahora veré Pero Pero está claro que No es mala idea Usar al tigre este Porque es la hostia Si es que es la hostia Y mirad lo rápido Que vamos con él Mirad lo rápido Que vamos Con el tigre Que vamos a llegar En un momentito Bien, pues Vamos a ir con el tigre Y vamos a tirar también Bastante del búho Porque el búho Ahora tiene un tiempo De enfriamiento Solo de 40 segundos Y usar al búho Cada 40 segundos No es mala idea Porque además Va a dar un golpe Prácticamente todo Así que está Está muy muy bien Lo que está claro Es que hay que hacer Un vistazo general Primero con el búho Y hay que ir viendo Que tenemos Supongo que habrá Un par de alarmas Habrá varios Y filas Que también puedan alertar Al margen de las alarmas Y vamos a ver que tal No, por aquí no es No, por aquí Está claro que no es Por aquí no es Pero no sé si me puedo Meter desde aquí Vale, vale, vale Sí, sí, sí Sí que me puedo meter Por aquí Porque es eso de ahí En principio Es esto que estamos viendo aquí ¿Puedo engancharme ahí? Hola, me gustaría Engancharme aquí Para tirarme Hola, juego ¿Me dejas engancharme aquí Para tirarme? No me deja No me deja engancharme Esto es zona de gancho Es zona de gancho Pero no me deja engancharme Pues vamos a hacer La mítica, ¿no? La mítica de la caída Por la montaña Caída pegadito A la montaña Vale Y aquí tenemos el fuerte Sí Este es el fuerte Higila Bueno No impone tanto Como el de los sudam Porque el de los sudam Estaba en las nieves y tal Estaba en una montaña Pero bueno Sigue siendo un fuerte Interesante Y sobre todo Bastante grande Bastante grande Y con bastantes enemigos Ya lo estamos viendo Ya lo estamos viendo Que hay bastantes enemigos Eso de ahí No sé si serán dos huengas Tiene toda la pinta Se lo marca en verde Supongo que sí Si fuesen animales Los marcaría de otra forma Eh... Alarmas Bueno, tenemos a... Tenemos uno aquí Que puede alertar Tenemos otro allí Son dos Alarmas He visto una Aunque supongo que habrá Alguna más Allí tenemos otros tres enemigos Ahí tenemos otra alarma Las alarmas Es importante quitarlas Porque si no después aparece Eh... Aparecen tanques Estos tíos Y los tanques Es que son muy molestos Alarmas he dicho yo Dos He dicho una creo antes Una ahí Otra ahí arriba Tenemos este que alerta Hay otra alarma allí Son tres alarmas Y tenemos dos tíos que alertan ¿Algo más así a destacar? En principio no En principio no Vamos a empezar atacando A esta gente Sí, voy a empezar Atacando a esta gente No, pero no caiga Que no caiga el cadáver, hombre Bueno, al fin y al cabo Lo ha matado un búho, eh Que lo ha matado un búho Es una realidad No lo estoy diciendo yo Tenemos el arco A ver, el arco doble este Que al final no lo hemos visto antes Este no tiene más que Dos flechas No... No cambia con el arco largo La verdad Es como el arco largo Vale, no como normal Pero sí como el arco largo Y además tiene Bueno, tiene disparado flechas Es lo que tiene de especial Vamos a hacer una cosa Eh... Bueno Mientras estoy yo aquí En este menú El búho se está recargando No Eh... Vamos a hacer una cosa Me voy a poner el jaguar ¿Por qué pensaba Que tenía yo el jaguar este? Pues no sé por qué lo pensaba Pero... Porque no lo tengo Pensaba que tenía El jaguar negro raro, tío No lo tengo Pues vamos al jaguar normal ¿Problema del jaguar normal? Pues que tiene Tiene una fuerza bajita Tiene una fuerza bajita Esto es así Eh... ¿Qué me estaba viendo? El tanque ese Ese que me estaba viendo Vale, hay que desactivar Las alarmas Hemos visto que había tres Hay una allí Otra ahí Y otra allí arriba Yo creo que lo Lo más lógico es Empezar por aquí abajo O ir desde aquí arriba Oye, ese tío está Muy pesado Vale Voy a traerme al agua Vamos a tirarnos al agua Y vamos a ir por la entrada Normal ¿Vale? Voy a ir por la entrada Normal Por donde tengo que ir Que es por aquí Vale Fuerte del gritador de fuego Muy bien Vale, hay uno ahí Y había otro por aquí abajo ¿Verdad? Se ha ido por allá Vale Si yo he montado este Nadie se va a enterar Vale, si cae el cadáver Igual si se entera alguien Vale, puedo usar al búho Vamos a ir utilizando al búho Porque el búho nos da aquí Unas bajas sigilosas Que Que nos pueden venir Realmente bien Ojalá el búho pudiese Quitar las alarmas Tío, eso sí que sería Ya la hostia Pero bueno Por lo menos puede Por lo menos puede atacar Que no está No está ni tan mal A ver, búho Sube, sube, sube Y ataca este Vale En principio ya no tenemos Nadie que alerte Adiós Ha caído en una Como en una jaula Bueno No tenemos nadie que alerte Pero hay tres alarmas Una cosa no quita la otra Vamos a mandar al jaguar A que ataque a ese tío Y yo me colgo por aquí Por la entrada principal Vale Como yo estoy agachado En principio el jaguar Tiene que intentar Atacar en sigilo Esto funciona así ¿Quién me está viendo? Vale Hay uno allí Hay dos allí Vale Creo que si mato a ese Con el jaguar Nadie Nadie va a ver nada Bueno Va a verlo este de aquí Vale Por favor jaguar Uf Mucho tardado Pero mientras Nadie haya visto Al jaguar Y el jaguar Venga ahora Conmigo Sin que nadie Lo haya visto Podríamos continuar El problema Si lo ven Vale El problema Si lo ven Porque hay veces Que lo persiguen Y claro Perseguir al jaguar Pues evidentemente Me acaban viendo a mi Pero en principio No ha visto a nadie Nada A este me lo puedo ventilar Adiós La liamos La liamos Porque esos movimientos Que hace laterales Tío Me han jodido Me han jodido bastante Vale Ahí se ha liado Ahí la hemos liado Ahí la hemos liado Ahí la hemos liado No, no, no No ataques al tanque Ataca a este Que además está viniendo Para mi zona Casualmente Vale, vale Vale, vale Va a venir conmigo No, no vengas conmigo No vengas conmigo Bueno, a ver Que venga conmigo Lo voy a curar Y estoy por hacer una cosa Vamos a hacer aquí La jugada maestra Vamos a cambiar al tigre Y que el tigre la lie Que el tigre la lie Ya aquí Gordísimo Este está mirando Para acá Porque supongo Que he visto Al jaguar De venir para acá Es lo que estoy pensando Yo, vale Quedan tres arriba A ver Voy a sacar al búho Vamos a sacar al búho Vale, parece que ahora mismo No están alerta, eh Parece que se han tranquilizado Ahora mismo quedan Dos tanques Y los tres arriba Si yo no me equivoco Que también te digo Llevo bombas, eh Llevo bombas Podría perfectamente tirar Una bomba aquí A ver ¿Esto cómo va? No he tirado una bomba En mi vida, eh Vale He tirado una bomba ahí Vale Parece que está haciendo efecto ¿Por qué no me deja tocar Con el búho? No me ha dejado tocar Con el búho Vale, uno de los que hay arriba Es Rosani, eh Uno de los que hay arriba Es Rosani Le he tirado el veneno A Rosani Evidentemente No voy a poder matarlo De un golpe con el búho Eso es evidente Y de hecho Le he quitado poco Con el Con la mierda esta No me deja de ¿Veis que no me deja De atacar con el búho? Buah, se están atacando Entre ellos, tío Con la bomba esta Que he tirado Buah, perfecto Buah, perfecto Se están matando entre ellos Pues, perfecto Eh Vale Necesito ir con Con sigilo Al menos hasta que quite las alarmas Una vez quite las alarmas Ya puedo hacer lo que me da la gana Pero Pero quiero quitar las alarmas Porque si no Aquí Se puede liar, ¿no? Porque Empiezan a haber muchos tanques de estos Empiezan a haber enemigos de todas partes Y no No es plan, eh No es plan Por eso Vamos a ir con la calma Mira, mira, mira No, Sani se está matando Se está matando con otro Incluso Espérate porque le hago una eliminación a este Espérate porque a este le hago tremenda eliminación O no No me deja hacerle una eliminación, eh Ahora sí No me dejaba, tío ¿Habéis visto que me acercaba y no me dejaba? Vale, 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 vale Tenemos que quitar eso Ojo que me ven Ojo que me ven ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Hay uno por fuera Hay uno por fuera que no he visto, eh Hay uno por fuera que si no lo tengo marcado, eh ¿Dónde está? ¿Ha subido por ahí atrás o algo? Lo he visto Yo lo he visto en el mapa, eh No lo he visto Mira, aquí está viniendo este ¿Esto qué hace aquí? Uf Uf, 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 uf No queremos problemas Vale, vale, vale Espérate, espérate Espérate que esta es Rosani Esta o este Esta o este porque sigo sin tener claro si es Si es hombre o mujer Eh, lo que sí tengo claro es que Tenemos que hacer el lío de alguna forma Para subir Y quitar esa alarma El tigre está El tigre está luchando, tío El tigre estaba luchando No, no me lo he dado cuenta Tío, en serio ¿Cómo ha llegado hasta ahí arriba? Está este tío ahí A ver, a ver, a ver Podemos hacer algo El búho puede ¿Podemos quitar esta alarma De alguna forma? El búho tirando una granada de estas Eso no ha quitado la alarma, ¿no? No, eso no ha quitado la alarma Eso no ha quitado la alarma Rosani está ahí Está a mitad de vida, eh No le queda tampoco mucho Vale, voy a tirarle una bomba a este Mira, eso va a estar liado ahí un poco Vale, y voy a intentar salvar al tigre Sin que me vea nadie Vale Vámonos, vámonos, crack Vámonos Vámonos, vámonos Tranquilamente Madre mía, que no había visto a este A ver, a este le hemos tirado ahí las abejas y tal A ver si el tigre termina de liarla Si no, le vamos a echar una manita Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Pues en principio solo queda Rosani Y nadie se ha enterado aquí De nada De nada se han enterado Y vamos a venir aquí a quitar esta alarma Y solo queda Rosani Vale, perfecto Oye, pues igualito que el fuerte De los Udab, eh Hombre Ya hemos cogido un poquito más de técnica aquí, eh Hemos cogido un poco más de técnica Ven para acá que te cure, anda Vamos a curarlo Voy a ir con calma, eh Voy a ir con calma Porque aquí Rosani pues va a caer ya Va a quitar la marca Que tenemos Vengo un poco más de comida, ¿no? Vengo un poco más de comida Vamos a curarte a tope Y venga, ve tirando Yo voy a... Me voy a poner a coger materiales, ¿sabes? Mira, mira Piedra del Sur rara que necesitábamos Perfecto Aquí un poco más Más piedra del Sur rara Perfecto Y ya solo nos queda Rosani A ver ¿Qué tenemos para atacar? Nosotros la ponemos a Guijón Y las... Y las otras Tenemos los fragmentos por aquí ¿Podemos poner una trampa? Venga, voy a poner una trampa ¿Cómo... ¿Cómo pongo esto? Las trampas no se pueden colocar aquí No me voy a dejar poner trampa Bueno, da igual Eh... Ataca a Tigre Buah, el arco doble Mirad lo que mete el arco doble Mirad lo que mete el arco doble Vale Claro, el arco doble Que también gasta el doble de flechas Evidentemente Pero bueno Las flechas no cuestan mucho de hacer Y... Aquí Rosani Rosani que va a caer Y no se está enterando de nada Vale Pues ahí está Hemos hecho el fuerte Isila Pues yo creo que perfecto Porque ha sido todo en sigilo Hemos quitado las alarmas Y es que realmente no ha habido peligro De que me vean Ni una sola vez, ¿no? Creo que la única vez Que me han podido ver Ha sido cuando estaba subiendo ahí Y el tanque ese Me ha podido ver, ¿no? Pero... Pero bueno Ya solo quedaban dos Y... No le habría dado tiempo De ir a por la alarma Oh, hey Me clefti Me clefti Me clefti Ha sido curioso, ¿no? Porque con Da Tuvimos que forzarlo Digamos A que nos enseñase Lo del... Azote pútrido Y con... Con esto ha sido justo Lo contrario, ¿no? Íbamos a ir a matarlo Y ha sido él El que nos ha dicho No, no Yo os enseño esto Ha sido... Ha sido curioso, ¿no? El... El que uno Se ofrezca Y el otro Este forzado ¿Vanera a titán? A ch鬼 H medianos A ch acting No 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 Ya Y ¿Vanera a titán? ¿Vanera a titán? O No Bien Es ¿Vanera a titán? ¿Vanera a titán? Pues aquí tenemos la choza de Rosani Que, bueno, lo tenemos aquí encerrado Nuevo especialista buen ya Lo tenemos aquí en Rosani Y puedo construir la bomba de fuego, perfecto Hacen falta poco de sarcilla que eres animal Bueno, pues trae para acá Trae para acá que lo tenemos ya perfecto Vale, pues mira, ya nos quedan poquitas cosas, eh Nos queda aquí una piel de pez por el ordenador Y aquí nos queda una piedra de surrara Para tener todo lo que es la parte de creación al máximo Y en tema de aldea, en tema de choza Tenemos que hablar con este, ¿no? Vale, trae de nuevo a Rosani de los Isila A tu aldea para construir esta estrofa Otra vez van a intentar matarlo con onda ¿En serio? Yo pensaba que una vez ya iba a ser suficiente Reduce la cantidad de daño que te causa el fuego Mira, pues esto no es mala idea, eh No, esto no es mala idea para nada Aquí tenemos resistencia cuerpo a cuerpo Nah, venga, vamos a poner resistencia cuerpo a cuerpo Ojo, que puedo mejorar más cosas, eh Crea dos bombas enloquecedoras en lugar de una desde el selector de armas El coste de recursos no cambia Es que esto es una tontería, tío Voy a meter la de los Isila Y de momento no puedo poner nada más Pero yo creo que esto va a ser bastante parecido a una cosa a la otra, ¿no? Sí, tiene pinta Eliminación con fuego, a ver R3 para iniciar una eliminación contra un enemigo Después pulsar R1 para aplastar una bomba de fuego contra el enemigo Debes tener bombas de fuego para usar esta habilidad Hombre, tiene sentido Ya, me loco, eh, pero tiene sentido Bueno, vamos a dejar, yo creo, esto por aquí No sé si hacer algo más, tío No sé si hacer algo más Yo no soy yo muy de registrar a los enemigos Pero mira, me voy a poner esta habilidad Que me parece interesante, siempre me voy a poner a los Farcray Y de momento yo creo que no vamos a quedar así Podría haber puesto este para encontrar más recursos raros y tal Pero bueno, vamos a quedarnos así Vamos a hablar con Rosani ¡Suscríbete! 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 ¡Humana! Pues, eh... Dicenos que quede unas semillas para unos cultivos Semillas del Sol Tenemos una misión ahora de Rosani Misión que la tenemos la tenemos, la tenemos aquí, eso aquí vale en la parte sur, la parte de Sicilia básicamente, bueno pues esto lo veremos ya en el siguiente episodio, veis por aquí la cantidad de misiones que tenemos la de Tinside continúa con la historia principal el resto son principales pero secundarias tenemos una de Edda por aquí, Jaima Rosani, tenemos a Urki que no murió con la caída tenemos esos cuatro especialistas con misiones cada uno de ellos, bueno, este especialista entre comillas, el especialista que está aquí perdido y después tenemos todavía las tres grandes cacerías, si hicimos una en el episodio anterior es posible que hagamos una en el siguiente ya sea el mamut, el oso o el lobo, nada más vale, vamos a dejar este episodio por aquí ¿dónde estoy en la aldea? para saberlo, para que lo veáis pues no sé dónde estoy ¿esto dónde es? vale, esto es lo de Karush vale, sí, está en la parte de Karush vale, está aquí por detrás en la parte de Karush y bueno, está apartado un poco apartado de la aldea como veis al igual que Dan que está por ahí metido en la cueva un poco un poco abandonado bueno, pues con esto vamos a dejar el episodio de hoy espero que os haya gustado sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!